Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal Algunas Ideas. El día de hoy continuamos con lo que es el reto del ahorro. Acompáñenme. Y esta semana es la semana número 3, por lo cual serían 3 dólares a depositar. Los vamos a depositar. Es la semana número 3, como les decía. Entonces va a ser semana número 3, 3 dólares a depositar. Total depositado serían 6 dólares. Y ya saben que este mismo esquema o diagrama va a estar aquí abajo en el link para que lo puedan imprimir. Y ustedes también vayan conmigo en lo que es el reto del ahorro. Bueno amigos, y ya saben, continúen ahorrando porque eso es lo que nos va a llevar a la meta al final del año. Va a ser un poquito antes del final de año, ¿verdad? Pero para que podamos ahorrar algo. Ya saben que muchos de nosotros es bien difícil ahorrar dinero. Y esta es una forma de hacerlo. Como les he repetido otras veces, también pueden hacerlo de otras denominaciones. Si ustedes quieren como un dólar, es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Bueno, dependiendo la semana. Pero también pueden hacerlo de 2 dólares o 3 dólares. Esa es la cantidad que ustedes quieran poner. Y dependiendo la moneda que ustedes tengan en su país, también es como ustedes quieran hacerlo. Espero que sigan conmigo, que me acompañen y que continuemos con el reto del ahorro. Bueno, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Bueno, los espero la próxima semana. ¡Hasta la próxima semana!